Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Agradecemos en nombre de la comunidad de Maipú la presencia de las autoridades nacionales, a la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, la licenciada Marina Clemencievic, de la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior. Tenemos también presente, como siempre, al intendente municipal, licenciado Matías Rapalini, autoridades municipales y a los vecinos de nuestra localidad. Contagiados de la alegría de nuestros vecinos, estamos reunidos para dejar formalmente inaugurado el Nido, lugar donde todos los vecinos cuentan con acceso a la innovación, la tecnología, la formación, promoviendo más y mejores oportunidades. Entre espacios verdes como el pasaje 26 de septiembre, la Plaza Esperanza y la Plaza Almirante Brown. Cuenta con una mejora importante en bancos, luminarias LED, cestos para la basura, juegos cordón-cuneta y hormigón. En este lugar, en el barrio Unión, se emplazó el Nido, un lugar preparado para el encuentro de todos ustedes. Realidad que hoy estamos compartiendo, totalmente accesible. Este Nido cuenta con un Zoom, sala de usos múltiples, la que será utilizada para talleres, seminarios, capacitaciones, pero especialmente preparada para las diferentes expresiones y lenguajes corporales, para atender puentes de comunicación entre la población convencional y con capacidades diferentes, con el objeto de llevar adelante proyectos estéticos, artísticos y de inclusión, que pongan en valor la igualdad ciudadana, una sala para taller de costura, con el fin de generar la empleabilidad y emprendimientos. Una sala de computación y tecnología, la que brindará las capacitaciones en programación, diseño y alfabetización digital. Una sala de ensayo y grabación, espacio totalmente equipado, dando apertura a una demanda constante de los artistas locales. Logrando así una mayor fluidez y comunicación con nuestros músicos. Una cocina para diferentes talleres de cocina y repostería, para incentivar la asociatividad y el cooperativismo para el desarrollo de emprendimientos gastronómicos y empleabilidad. Como también posibilitar un espacio para las capacitaciones de saneamiento y sanidad. Y así comenzamos con las palabras de la licenciada Marina Clemenciewicz, subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano. Gracias Matías, a vos y a tu equipo, a todos los vecinos que esperaron un poquito más de la cuenta con este calor. Pero decirles que finalmente esto es para ustedes. A todos ustedes, a este coro de jóvenes, de tantas chicas, y hay varones, ¿no? Es un coro mixto, me imagino. Y todas las profesoras, las docentes, los que van a estar poniendo el cuerpo día a día, lo que les queremos decir es que esto realmente se lo tienen que apropiar. Porque por más esfuerzo que haga el intendente, por más recursos que le ponga, finalmente es de ustedes y lo tienen que cuidar. Esto es plata de todos los argentinos que llegó a Maipú. Recién hablábamos con Matías, el presupuesto de Maipú, esto que se hizo para estos barrios, equivale casi a un cuarto de todo el presupuesto que tiene el intendente para gestionar todo el municipio. Entonces hablamos con Matías del esfuerzo que él tuvo que hacer con su equipo para presentar este proyecto. Hubo muchas idas y vueltas, ir, venir, presentar la papelería. En eso el presidente ha pedido que la obra pública sea sinónimo de transformación, de calidad, de obras que se inauguran una vez, no va a venir 27 veces a inaugurar el mismo nido. Este nido se hizo en 6 meses, es récord. Y es para ustedes. Entonces creo que todo esto que hablábamos con Matías, que tal vez nos costó tener los papeles en orden, presentar las factibilidad de ese proyecto, de luz. Bueno, es un trabajo en equipo. Esto se hizo con mucho esfuerzo del intendente, de viajar, de ir, de venir, de su equipo, poner el cuerpo para que esto salga. Y salió. Y esta es una transformación que llegó para quedarse. Y ahora son ustedes los que la tienen que preservar y cuidar. Porque Maipú seguramente tiene muchas más necesidades. Matías ya me estaba pidiendo más proyectos. Yo digo, Matías, estamos tratando de, con el presupuesto del 2018, terminar las 500 obras como estas en barrios de toda la Argentina. Es un año económico donde el presidente también para el 2018 nos pide mucho ajuste, como estarán leyendo. Estamos achicando todo lo que se pueda el Estado, el gasto en viajes, en todo lo que signifique gasto que se pueda achicar para que haya cada vez más plata para tener agua, tener cloaca y tener un hábitat digno. Así que, sinceramente, esto es de ustedes y para ustedes. Cuídenlo, presérvenlo, acompañen al intendente. Esto no es responsabilidad del intendente. Esto es responsabilidad de todos ustedes. Y creo que a los chicos les digo. Porque muchas veces los chicos nos enseñan a los adultos. Si ustedes ven que hay alguien que está lastimando, vandalizando, o está haciendo algo que no corresponde, levanten la mano y digan, ¿por qué es de ustedes? Si ustedes son nuestro futuro. Esta puerta que vamos a abrir ahora es la puerta de los sueños que ustedes tienen que poder, si quieren cumplir acá, aprendiendo desde cocina, robótica, todo el apoyo que ustedes necesiten, las madres, las abuelas. Este nido es un espacio de inclusión donde nos tiene que unir a todos y donde tenemos que entender que cuanto más sepamos convivir en paz, con respeto y sin violencia, con esas tristes imágenes que nos dieron la semana pasada la plaza del Congreso, creo que la Argentina, ni ninguno de nosotros, en el fondo, en nuestros corazones, quiere vivir con violencia. Y sabemos que a la violencia se la combate con convivencia. pudiendo convivir, podemos pensar distinto, y esto es lo que pretende ser el nido. Esto es un edificio, pero lo que alberga son cosas que no son tangibles, que son los sueños de todos ustedes, que no hay edad, no hay sexo, que sea un límite para soñar. Y esto es lo que está en marcha en este país. Así que, Matías, todo mi agradecimiento a vos y a tu equipo, que veo que estás muy bien rodeado por mujeres, cuando yo veo a un intendente o un gobernador con un equipo de gestión femenino, en esto a las mujeres les digo, yo digo, esto viene bien porque la inclusión está garantizada, porque las mujeres tenemos esa capacidad enorme, todas la saben, de ponernos al hombro al hijo que se lleva materia, aunque el marido, la dinámica de la casa, la comida, los mandados. Bueno, entonces cuando hay un gabinete que acompaña a un intendente de muchas mujeres, está la Secretaria de Cultura y todas las profesoras que veo, la verdad que me vuelvo tranquila sabiendo que está garantizada la inclusión, está garantizada ese esfuerzo, que vamos a cuidar esto como si fuera nuestra casa. Así que les pido encarecidamente a las mujeres que realmente se sientan protagonistas de todas estas obras y estas transformaciones. Matías, una alegría enorme de acompañarte también con tu gabinete masculino, por supuesto, al colegio, a las escuelas, a todas las fuerzas vivas de la comunidad, a este coro que seguro que nos va a deleitar. Y bueno, y esto recién empieza, ahora ustedes son los protagonistas, y a escribir una historia que no tenga fin y que sea de abundancia y de amor y de paz y de encuentro. Muchísimas gracias. Invitamos al señor Intendente del licenciado Matías Rapalini a también compartir su mensaje. Bueno, buenas tardes a todos los vecinos, buenas tardes Marina, a todo el equipo de Marina. La verdad que es una alegría, hoy para, creo que para mí y para todos los maipuenses, el estar inaugurando, como decía recién Marina, este nido que se realizó en menos de seis meses, agradecer a todo el equipo de Obras Públicas y a todos los que me acompañaron, porque no solamente ellos, sino todos los funcionarios que me apoyaron día a día, me acompañaron, golpeamos puertas. Gracias, agradecer a nuestro presidente, porque esto es viable, y agradecer porque nos empezó a mirar a Maipú. Un Maipú que durante mucho tiempo, desde el gobierno nacional y provincial, no nos veían. Y esto se ve de todas las gestiones que hemos estado haciendo, donde nos han abierto las puertas, no solamente en Ávita, sino en los distintos ministerios, y esto realmente hace bien a toda la comunidad. Hemos conseguido, como decía recién Marina, 52 millones de pesos para toda la comunidad, en distintas obras, en distintos barrios. Una de las obras más importantes, creo que del programa Ávita, de los 52 millones, es el nido. Este lugar, que tanto gestionó y pidió Marina, porque Marina, la Secretaria de Cultura, necesitaba un espacio, porque todos los espacios que tenía, tenían que andar corriendo los equipos. Cuando terminaba un taller, tenían que ir para el otro lado, y cuando empezamos a armar todo este proyecto de Ávita, nosotros pedimos por mucho más, solamente nos dieron este dinero. Y como decías recién, es el 25% de nuestro presupuesto, y fue muy bueno. También quiero agradecer al Ministro Frigerio, a su gabinete también, porque realmente, a Marcelo Di Maggio, que fue de alguna manera el gestor para que yo pudiera gestionar frente a Ávita, a Beto Názar, que realmente fue un gran compañero en todo este trabajo. Realmente agradecerle a Beto, porque Beto era a la tarde, a la mañana, a la noche, y cuando iban los arquitectos del municipio, iban de las 9 de la mañana y eran las 10 de la noche, y recién terminaban. Para que ustedes sepan que todo ese trabajo se hace, y obviamente la colaboración que fue tan importante del equipo de Beto, que quiero que les lleves el agradecimiento, porque así también los arquitectos lo han sentido, y yo cada vez que he ido a Ávita, siempre apoyándome y sacando todos los proyectos para adelante. Agradecer a la comunidad, porque en todos estos proyectos también ha estado toda la comunidad, porque como todos sabemos, en las 50, en las 70 viviendas, el cordón cuneta, que por ahí se enojaban, porque hacíamos un... emprolijábamos en la calle, y ¿qué nos pasaba? Se largaba a llover. Y teníamos que esperar hasta que se secara la calle, y bueno, todas esas cuestiones, que realmente es una gran alegría hoy sentir que todo el barrio de las 50 y las 70 viviendas tengan su cordón cuneta. Seguramente nos estará faltando algún pedazo para realizar, pero está todo para ya listo. Todo lo que es las 50 viviendas que tienen luminarias LED, la plaza completa, con bancos, juegos, y allá vamos a las 70. Estamos caminando para terminar también con la parte de la luminaria, todo lo que son las partes de cordón, cuneta. También hoy vamos a estar inaugurando la plaza Alvarado, que también se hizo prácticamente nueva. Lo único que no hicimos nueva fue la sede, aunque me lo pedían las señoras de la sede. Ahí está la comisión de Alvarado, que hicimos todo lo que es la vereda, todo lo que es la luminaria, todo lo que es la cuestión de parquización, y todo lo que es bancos. Y bueno, ahí obviamente estamos trabajando ya en todo lo que es el deporte, en las dos playones que van a estar en el poli, y lo que va a ser una cancha de pastos sintéticos. Todos esos proyectos pensamos que eran muy difíciles de llegar, porque cuando empezamos todos pedían, ¿no? Pero bueno, todos esos proyectos que para Maipú tenía una cancha de pastos sintéticos, era impensado. Ya está todo el proyecto y se está empezando a trabajar para que eso se haga rápidamente. Y seguramente en marzo o abril vamos a estar terminando con este plan hábitat. Y como decía Marina, yo ya le estaba pidiendo más, porque tenemos las carpetas listas. Si querés te las damos para que las lleves. Y bueno, la verdad que agradecer a todos, agradecer realmente el apoyo de nuestro presidente, esto que decía Marina, el esfuerzo que están haciendo para poner de vuelta de pie a nuestra Argentina, esta Argentina que cada uno de ustedes lleva en su sangre, que se siente parte y que día a día, con este taller que se está realizando, que es el nido, van a realizar sus sueños. Cada uno en sus distintas cuestiones, ya sea desde empezar a coser, porque eso sería bueno, ¿no? Muchas mujeres se han olvidado de que lo que es coser es volver al origen. Un palo para las mujeres, ya que ella alaba a las mujeres. Y bueno, obviamente un taller, un lugar, un espacio para la danza, ¿no? Que tenga con vidrios, que realmente esté equipado. Un estudio de grabación, porque realmente para poder tocar, imagínense por dónde habrán dado esa batería que está ahí en el lugar, ¿no? Creo que por cultura estuvo en todos los rincones de cultura, ¿no? Una cocina, obviamente para todos los talleres, que ya hay vecinos que ya se han acercado con talleres de distinta índole, ya sea también para los celíacos, que es tan importante. Se acercó una vecina y me propuso para dar un taller para celíacos. Y bueno, y esto es lo bueno. Lo bueno es que, como decía Marina recién, háganse propio este lugar. Este lugar es para ustedes. Es un lugar de inclusión, donde van a poder venir a disfrutarlo, a poder venir a aprender, a poder venir a aportar ideas, porque esto es lo más importante. Agradecer a todos, agradecer a los vecinos que van a, nos van a dar, nos van a abrir, nos van a ayudar a la inauguración de esto. Y bueno, decirles que estoy muy feliz y para todos desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, si no los veo, porque estamos ya próximos a la fiesta y que lo puedan pasar en familia. Es una fecha muy especial y vamos a terminar un año de muchas felicidades para Maipú. Así que a seguir celebrando, felicidades a todos, nos estamos viendo y vamos a inaugurar lo que es el nido. Ahora vamos a descubrir la placa que testimoniará esta grata fecha con los vecinos Julia Alonso, Mari Bordalejo y Miguel Arzuaga, que representan a toda la comunidad de Maipú, y el licenciado Matías Rapalini y la licenciada Marina Clemenciagüich. Un, dos, tres. Se realiza el corte de cintas tan esperado en el día de hoy. A la una, a la dos, tres. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.